Y una vez más cayeron varios vendedores de pescado del mercado modelo, quienes expendían el producto con pesos que no eran los reales. Más de 23 vendedores de pescado del interior del mercado modelo venían sorprendiendo al público comprador. Los inescrupulosos comerciantes venían engañando a los consumidores con el sistema de la balanza falseada, expendiendo sus productos sin el peso exacto. En el área de pescado específicamente que hemos hecho en el mercado modelo, adulterando lo que es la cantidad del producto, se le está menorando en sí. Le dan por el precio de un kilo, pero le dan 900 gramos. Esto debido a que sus balanzas están mal calibradas. Están en este caso sustrayendo lo que es la cantidad. Ante las sospechas de los funcionarios y para evitar estos hechos, la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Huancayo, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Fiscal. Asimismo, la Unidad de Servicios Especiales inmovilizaron los puestos de venta. Se les ha intervenido a fin de prevenir este riesgo penal. Se les han incautado 14 balanzas a las personas. Van a ser sometidos a investigación porque muchos de los comerciantes tenían dos balanzas. Una que nos mostraron en el acto y otra que la tenían escondida. Es la que utilizan frecuentemente. Dándose con la ingrata sorpresa que desde 200 hasta 500 gramos era el peso que faltaba en la compra de un kilo. Durante su participación, la Fiscal Adjunta procedió al embalaje y decomiso de 18 balanzas. A la vez invocó a los comerciantes a expender los productos con mayor honestidad. No hay que invitarlos. Primero hay que orientarlos, hay que llamarlos, concientizarlos. Pero tampoco no se puede sancionar de frente a los comerciantes por los errores que algunos de ellos han cometido, no todos. Esta acción causó vergüenza ajena en el administrador del mercado modelo, ya que previo a la diligencia se habría procedido con la sensibilización de los comerciantes.